Bienvenidos a Universo ES y en este video estaremos hablando de la Selección Sub-20 ya que Gerson Pérez, ex DT de la pasada Selección Sub-20, habló al respecto del talento que hay en esta convocatoria y la pregunta es, ¿esta Selección Sub-20 podrá ser historia? Recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios suscríbete, comenta y comparte con tus amigos y sin más, empezamos y si bien el fútbol salvadoreño en los últimos 3 o 4 años ha venido con muchos problemas administrativos, muchos cambios bruscos problemas que no permiten ni a la Selección Mayor ni a la Selección Sub-20 y por ahí el oasis en el desierto termina siendo la Selección Femenina pero en general estos problemas no nos permiten ilusionarnos más allá ya en competiciones oficiales pero esta Selección Sub-20 al menos en su convocatoria, en su conformación presenta piezas importantes que invitan a soñar y Gerson Pérez mediante Twitter hablaba justamente de esta situación y decía lo siguiente lo dije hace un par de años, pero cada año pasa el Salvador tendrá más jugadores entrenando a estas categorías con formación este grupo va a competir muy bien con una buena oportunidad con este formato de premondial de CONCACAF esto va a ser la norma comentaba ¿Y a qué se refería Gerson Pérez con esta publicación? Y es que recordemos que tanto Hugo Pérez, su padre y Gerson Pérez ya venían hablando tiempo atrás de que se debería tomar con mucha más seriedad y enfocarse en esos procesos de scouting de jugadores categorías Sub-15 y Sub-17 por la formación tanto en Estados Unidos como en Europa y más que todo en Estados Unidos porque es en donde más jugadores tenemos en esos clubes ¿Y esto por qué? Porque la formación que vienen teniendo estos chicos Sub-15 y Sub-17 es mucho pero mucho mejor a la formación que en su momento pudieron tener jugadores como Joshua Pérez claramente formado en Estados Unidos el mismo Roldán, el mismo Zabaleta Esto porque digamos que entre prueba y error la MLS ha ido en crecimiento tiene muchos convenios con academias y clubes de Europa y también a nivel de entrenadores, de calidad, de formación para sus jugadores ha mejorado muchísimo y lo decían tanto Gerson como Hugo Pérez que era un tema en el cual la selección salvabraña al tener esta oportunidad o abriéndosele a esta oportunidad no deberíamos desperdiciarla deberíamos enfocarnos y mejorar justamente en el scouting y en la conformación y trabajo en esas categorías menores porque esos jugadores que actualmente están en la Sub-20 o esos chicos Sub-15 o Sub-17 pues son jugadores que pasan filtros más complejos y a nivel de calidad y de formación pues es mucho mejor a la de anteriores generaciones que incluso algunos ya están actualmente en nuestra selección mayor de El Salvador También en su momento Gerson Pérez en una entrevista si no me equivoco reveló que colaboró con Juan Carlos Serrano director de categorías menores actualmente de la selección salvabraña ¿En qué colaboraron? Básicamente en que Gerson Pérez ya venía trabajando en su momento justamente en esas categorías en ir buscando talentos para futuros procesos entonces él ya tenía una lista tentativa de jugadores la cual se la facilitó a Juan Carlos Serrano para que continuara con ese trabajo en las actuales conformaciones de selecciones tanto la Sub-17 actual y la Sub-20 actual Esto sin tratar de desmerecer y hacer de menos el trabajo de Juan Cortés que entró en un panorama muy complicado porque no tenía la culpa el técnico de que le dieron una selección a dos semanas para el arranque del proceso eliminatorio y como pudo, porque sufrimos muchísimo en esa primera instancia logramos clasificar esa etapa ya definitoria para este premundial en México y también que ha logrado identificar y darle seguimiento justamente a estos talentos porque si regresamos la convocatoria yo creo, podríamos hablar de dos nombres nada más que pueden faltar y justamente los dos vienen encaminados en selección de Suecia así que es muy complicado convocarlos de resto creo que todo lo posible o toda la cantidad de jugadores potenciales que tenía esta selección Sub-20 creo que con este técnico se ha logrado convocar la mayoría recalco, solo hay dos nombres por ahí que se puedan escapar y saca el Mayao y otro chico que está en la Sub-17, Sub-18 de Suecia revisando un poquito la convocatoria actual que de hecho el técnico dijo ya el día que regresemos a estos partidos amistosos ante Costa Rica que por cierto hoy se está disputando uno de ellos pues ya daré la lista definita entonces de esta convocatoria que sacó la selección a partir del 7 de junio si no me equivoco se va a depurar y saldrá la lista final ¿cuáles son estos nombres? en guardametas tenemos a Daniel Franco de Alianza Alejandro Casco de Comalapa Nathan Gutiérrez de Boston United en defensas tenemos a Marco Casillas de Rayo Vallecano y de esto hablaba justamente de Gerson Pérez tenemos a un volante con una formación importante en el fútbol de España que te va a portar más que todo en construcción en ubicar, en ser esa voz de mando en mitad de campo porque es el jugador que digamos que trabajado tácticamente y técnicamente probablemente es el que tenga un poquito más de desarrollo y pueda ayudar justamente en las instrucciones dentro del campo de juego de ahí también tenemos a nivel lo ponen aquí a Marco Casillas como defensa pero es un volante de contención luego tenemos a Diego Guardado que venía desempeñándose en la Academia del Schalke 04 Diego Guardado es un jugador formado en Panamá que físicamente es de los jugadores más fuertes que vamos a tener aparte porque ha venido formando en Panamá ha formado categorías en equipos de la primera división de Panamá ha jugado como capitán y titular en la segunda división de Panamá y es un jugador que está acostumbrado a hacer roce físico a ese choque, mucha intensidad es muy rápido y Diego Guardado tiene una característica que es muy polivalente tanto en Schalke 04 como ahora que estuvo también realizando pruebas en Cádiz al jugador lo prueban en distintas posiciones porque cumple muchas veces la gente o tenía ese pensamiento cuando un jugador jugaba en muchas posiciones era porque no encajaba en ninguna y es diferente ahora el jugador tiene que ser competente y competitivo en la polivalencia no solo por cumplir sino que por destacar en las diferentes posiciones que se lo van ubicando y Diego Guardado es un jugador de banda básicamente Diego Guardado es un jugador que puede jugar como extremo por derecha y meterse como un delantero o ir a atacar el área pero te puede jugar como carrilero te puede jugar como lateral y básicamente es como lo han venido utilizando tanto en la academia Schalke 04 lo comenzaron a ubicar en esta posición y el técnico Juan Cortés también lo está utilizando actualmente en la selección sub-20 más como un jugador de carrilero de carrilero, perdón, de lateral un poquito ayudando a labores defensivas porque físicamente es fuerte porque sabe chocar porque sabe entrar al roce y luego tiene mucha potencia para poderse proyectar al ataque es un jugador que físicamente se entero para estar en línea y vuelta constante en los partidos por eso es que creo que lo están utilizando mucho en esa posición aparte la experiencia que vienen teniendo en Europa con la academia Schalke 04 temporada completa y luego se le abren las puertas para ir a Cádiz a realizar pruebas entonces son movimientos importantes le metemos a Justin Carrillo un jugador formado en la liga de Costa Rica en Cartaginés ya debutó en la primera división de Costa Rica pero viene desempeñándose para el segundo equipo del Cartaginés defensa central técnicamente muy bueno buena formación y físicamente pues ya les hemos comentado él ya debutó en la primera división de Costa Rica tenemos a Darwin López del surf que este chico más es de procesos pero me estuve revisando en estos días y respecto al proceso que él arrancó con esta selección sub-20 se lo ve mucho más se lo ve mejor fortalecido físicamente se lo ve mucho más grande con más masa muscular así que si bien pueda que el nombre en el club que se encuentre no resulte atractivo pero por formación y por condición física es una pieza también importante que ha ido creciendo tenemos a Néstor Somoza de once deportivo jugador que si no me equivoco también Hugo Gerson pero lo llegó a convocar en la pasada selección sub-20 cuando el chico creo que tenía 16 o 17 años entonces es un jugador de proceso interesante está en la liga local pero con gran proyección esperemos que once deportivo o al equipo que si luego vaya a recalar lo termine de dar ese salto de calidad que tiene porque condiciones evidentemente las tiene el chico Keanu Kazumalwapa que es un jugador que ya estuvo realizando pruebas en Rayo Vallecano pertenece al FC Cincinnati y defensivamente es uno de los jugadores más altos creo que está cerca del metro 90 sigue creciendo físicamente es completo te puede jugar como lateral o como central y en las dos posiciones lo hace espectacular y él viene de un proceso ya sub-17 anterior con la selección salvadoreña tiene mucho potencial es un jugador que por lo que estaba escuchando los informes que me han comentado que básicamente es un perfil de jugador para exportar a Europa a ver, no les quiero vender humo porque aquí puede pasar todo son los informes que me dan gente que yo hablo, que conozco a nivel de esta rama del fútbol y que tienen muy buenas impresiones sobre este jugador Keanu Kazumalwapa y a esto justamente se refería el profe Gerson Pérez que están llegando jugadores con una formación y características importantes, interesantes que te invitan a soñar por supuesto, esto no debería descuidar la formación y el trabajo en el área local porque debería ser una base y vemos que hay jugadores como Néstor Somoza que por potencial lo tienen pero si no los trabajas pues se va a quedar como la eterna promesa luego tenemos a Ixtel Colocho que pertenecía a la Academia Dan y que en estos días estaremos esperando sorpresas porque aparentemente su futuro estará un equipo importante más adelante ya se despidió de la Academia Dan no sabemos de momento cuál club pero según me informaban que si sale de la Academia Dan es porque seguramente encontró club o irá a algún club más importante y es otro defensa central formado en España formado en el Girona donde hasta hace un año venía desempeñándose da el paso a la Academia Dan que les habíamos recalcado que era una academia que les permite potenciarlos y luego ya firmar los equipos mucho más importantes y aparentemente ese sería el paso que iría a dar Ixtel Colocho así que atento a sus noticias y recalco a esto se refería Gerson Pérez con su tweet luego tenemos a David Montejo de Platense interesante también ese chico más del área local lo que ha recalcado con los jugadores del área local es que tienen mucho potencial pero a nivel de trabajo les falta esperemos que con todo esto Juan Cortés que tiene jugadores con buena formación del área local entre ellos se vayan corrigiendo porque esto pasa mucho en categorías menores tenemos a Brian Amaya de Cacahuatique que si no me equivoco es un jugador también de banda es un lateral me parece interesante y tenemos a Carlos Díaz de Los Ángeles Galaxy Carlos Díaz fue formado en Los Ángeles FC actualmente desempeña en el segundo equipo Los Ángeles Galaxy este chico también con 16, 17 años ya estuvo con la pasada selección sub-20 de El Salvador que dirigía Gerson Pérez pero que al final no terminó de meterse en la lista final y como dato curioso después de esos partidos que estuvo con la selección salvadoreña fue invitado a entrenar con la selección mayor de México Carlos Díaz y recalco a esto se refiere Gerson Pérez con que esta selección tiene potencial y si logramos conjugar en la idea de juego en lo que quiere el técnico Juan Cortés pues es una selección que sí te invita a ilusionarte al menos desde la previa vamos a zona de volantes con Diego Rodríguez de Oregon State Marcos Bolaños de Weston Christopher Guardado de Isidro Metapan jugador que ya ha debutado y que viene desempeñándose en la primera división del fútbol salvadoreño que fue un gran aporte en esta primera etapa que jugó la selección para poder clasificar ya la recta final de este premundial que se va a disputar en México jugador con muy buenas condiciones a nivel de reportes pues lo ven con mucho potencial pero recalcamos va a depender mucho de qué tanto su equipo Isidro Metapan lo pueda proyectar y lo pueda trabajar para la élite ya juega en primera división y vamos a ver por ahí también muchos lo pedían a ver si lo comenzamos a probar con selección mayor no creo que sea tanto el impacto pero si lo podemos llevar a acampamento sería un paso importante incluso para la colaboración de jugar ese jugador luego tenemos a Walter Mengibar que fue a realizar pruebas a Liga Deportiva La Juelense luego el equipo finalmente no se cantó por mantenerlo en sus filas viene de la pasada selección sub-17 tiene muy buenas condiciones tiene buen potencial pero lo que les digo o sea va a depender mucho si las oportunidades que le den en primera división porque de momento pues marcha en segunda división y bueno su equipo me parece incluso hasta desapareció descendió en fin porque se formó en Santa Tecla donde debutó en la primera división y no hubo otro equipo en la primera que diga mira tenemos ese potencial fichémoslo ese tipo de cosas bueno vamos a pasar al siguiente ejemplo Gabriel Arnold de Los Ángeles Galaxy no sé si finalmente termina de llegar o no porque de momento él está jugando con Los Ángeles Galaxy y no está en el campamento pero aparecía en esta convocatoria previa y es una de las promesas que presenta no solo Los Ángeles Galaxy sino que el fútbol de Estados Unidos incluso algunos ya lo piden para las selecciones menores de Estados Unidos pero el jugador puede representar a la selección salvagraña tenemos a René Fuentes que viene desempeñándose otro jugador formado en Santa Tecla debutó en la primera división con 15 o 16 años en ese momento el técnico que lo dirigía lo recomienda en Argentina y es Talleres quien finalmente lo termina de fichar porque estuvo a prueba también en River Plate si no me equivoco y actualmente se encuentra en Talleres categoría sub 20 otro jugador formado en el país pero que acá es diferente porque va a terminar de culminar su formación o de proyectarse en un fútbol como el de Argentina que sabemos que hace muy bien ese trabajo muy buen potencial hacia adelante también tenemos Alejandro Bonito de Platense Franklin Peña de Platense estos chicos con los nombres por potencial son muy interesantes pero va a depender mucho de qué tanta formación y qué tantas oportunidades vayan a tener en adelante Steven Guerra Isidro Metapan y Nelson Díaz de Brasil Nelson Díaz fue uno de los jugadores más importantes de la selección sub 17 ha sido uno de los jugadores más importantes de la selección sub 20 y juega en Brasilia con todo el respeto para este club pero Nelson Díaz con la calidad y la importancia teniendo no solo en esta selección sub 20 sino que en la pasada la selección sub 17 debería estar jugando y haber debutado en primera división del fútbol salvadoreño y está jugando en segunda y tercera división o se ha venido desempeñando entre segunda y tercera división del fútbol del Salvador y no hay un club que lo pueda llevar y lo termina de formar y darle minutos es una venta si a este jugador se lo forma se le dan oportunidades se lo potencia es una venta segura para el fútbol internacional pero evidentemente es algo que no está pasando en nuestra realidad local pero a pesar de ello es un potencial jugador seguimos con el tema de Franklin Pleña de Platense Raúl Avalos del North Carolina muy buena formación de la pasada selección sub 17 jugador formado en el Desunited lo ficha el North Carolina para sus categorías menores y en este año ya lo termina de fichar para el primer equipo para que pueda tener participación en la USL con tan solo 17-18 años que tiene Raúl Avalos Steven Guerra de Isidro Metapán y bueno Nelson día que hablamos Isidro Guerra Steven Guerra que en su momento con todo este problema que hubo con la despedida o con la salida de Hugo Pérez llegaba Rubén de la Barrera convocó un par de jugadores nueve etcétera tuvimos un par de partidos ante Curazao y cuando se nos estaba complicando ese partido ante Curazao que le ibanos perdiendo apareció este joven Steven Guerra que nadie lo tenía en los papeles y fue parte o pieza fundamental para ese partido poderlo empatar y es otra cosa que tenemos jugadores jóvenes que han salido de la liga local que parece que no están en el radar de muchos medios pero cuando llegan a selección en el caso de Steven Guerra en ese mal momento que pasábamos con Rubén de la Barrera fue un jugador que no digo que se tiró el equipo al hombro pero fue un aporte para la selección mayor Steven Guerra y que ahora indudablemente para la selección sub-20 es más un aporte ya hablamos del calcio Nelson Díaz en delantero tenemos a Ricardo Villatoro de Águila Aydén Benítez del Kansas City muy interesante porque él ya ha jugado incluso en la USL Wilbert Díaz de Santa Tecla ya debutó en la primera edición y bueno es un jugador que tiene mucho gol Christopher Argueta nuestro goleador de todas las categorías menores en el Desonated muy buena proyección y Francis Castillo de Cádiz otro talento formado fuera del país más que todo en Portugal se le abran las puertas en Cádiz tras pasar por la Academia del Salque 0-4 y de momento para selección mayor sin ritmo futbolístico sin tener tantos minutos fue una pieza importante para darnos la primera victoria después de prácticamente dos años de veintipico de partidos sin conocer lo que sería una victoria fue Francis Castillo entonces vemos jugadores que van a estar en esta selección sub-20 que ya están en primera división y otros que ya han ido a la selección mayor y que no se lo han ido por cumplir sino que han ido a aportar a ser importantes en la selección mayor y van a potenciar esta selección sub-20 luego tenemos a Ronaldo Colindres de comunicaciones este jugador es interesante porque a nivel de estadísticas en la liga de Guatemala es uno de los más importantes evidentemente no es el más conocido pero a nivel estadístico ojo con el jugador Colindres y justamente a esto creo que se daba el tweet de Gerson Pérez comentando al respecto de que han llegado jugadores interesantes importantes que invitan a soñar va a depender mucho de la preparación que de pronto no fue la mejor creo que termina de mejor manera Juan Cortés igual tratando de regular piezas tratando de mover cositas ahí termina en una formación yo creo que se cumple se cumple buen tiempo más de un mes juntos con los jugadores jugando partidos con la primera división evidentemente tenemos que estar disputando más a nivel de selecciones o algún torneo por Europa no se da porque sabemos cómo administramos a nivel de federación ese tipo la importancia que le pueden llegar a dar pero dentro de lo que cabe no ha sido mala la formación vamos a ver qué termina pasando en este partido ante Costa Rica porque cuando estoy grabando me parece que ya está arrancando el partido ustedes saben yo grabo siempre en horas de la mañana porque bueno así que va a depender mucho de estos últimos partidos amistosos y llegar a la hora de la competición a ver qué tanto pueden dar si nos ilusionan o no y si esta selección va a ser o no va a ser historia o va a obtener lo que serían resultados importantes en esta competición esperemos que sea así y bueno sin más yo me despido coméntame tú en la cajita de comentarios qué piensas y respondiendo a la pregunta si esta selección sub-20 hará o no historia en esta competición en esta competición ¡Gracias!